Listo, entonces, recordarles que para sumar y restar números enteros, tenemos tres casitos, ¿vale? Entonces, caso, primer caso, o caso uno más bien, caso uno, el caso uno lo que nos dice básicamente es que si los números son negativos, o bueno positivos, pongámosle, positivos, positivos, lo que yo hago, lo que yo hago, es, pongo entre comillas porque digamos que esto lo inventé yo, o pues lo expongo yo, no es que sea la teoría del libro, pero así lo entiendo y así lo explico, siempre voy a sumar, siempre sumo, siempre sumo, siempre, sí, 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 ya voy a terminar con esto y ya, ya con eso pueden terminar la actividad. Entonces, por ejemplo, 5 más 4, 5 más 4 me da igual a 9, ¿sí? ¿Por qué digo que los dos son negativos? Porque recuerden que el signo se los da siempre el que esté a la izquierda, si no aparece nada, como en este caso, es porque hay un más, hay implícito, ¿sí? Aquí en el 4 sí aparece el más, porque es la operación, entonces el 5 y el 4 son positivos, entonces sumo y el resultado siempre me da positivo, siempre, cuando no aparece el signo es porque es un más, ¿vale? Listo, caso 2, caso 2, ¿cuándo? O el caso contrario, los números, sí, esas son las reglas para sumar o restar enteros, ¿es positivo si no aparece el signo? Sí, señorita, los números son negativos, negativos, ¿listo? Entonces, si los números son negativos, siempre sumo también, pero el resultado es negativo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo menos 9 menos 4 o menos 5, ¿sí? Entonces fíjense que el numerito, recuerden, el signo que aparece a la izquierda siempre es el signo del número, entonces aquí aparece un menos y aquí aparece un menos, significa que los dos números son negativos, y el resultado, según el caso, me dice como, ok, como los dos son negativos, súmelos, como usted sabe sumar normal, 9 más 5 da 14, pero al resultado siempre lo va a dejar como negativo, ¿vale? 9 más 5 da 14. ¿Listo? Y el caso 3, que es el que más se usa, o bueno, no, pues todos se usan, pero el caso 3 es el que a veces nos confunde, y ya con eso terminaría. Voy a borrar esto por acá, porque no puedo avanzar más, para que no me quede desordenado. Entonces voy a borrar el caso 1. Exactamente, sí o mío. El caso 3 dice que uno de los dos números, uno de los números es negativo. ¿Listo? Cuando pasa esto, cuando pasa esto es que siempre resto y el resultado, resultado, pongo el signo del mayor. Del mayor, ¿vale? Este mayor se refiere a pensando que los dos fueran positivos, o el mayor valor, más bien, para que no confundamos el término de mayor, porque sabemos que los negativos, pues, siempre son más chiquitos. Entonces, por ejemplo, menos 5 más 4, más 4. ¿Listo? Entonces, fíjense que el signo de la izquierda, repito, es el número, es el signo que indica el número que signo es. Me contradije ahí, bueno, dije algo, repite lo mismo. Entonces, el 5 es negativo, porque tiene un menos en la izquierda, y el 4 es positivo, porque tiene un más en la izquierda. Entonces, siguiendo la regla, digo, ok, como uno es positivo, el otro es negativo, entonces resto, como resto, siempre el más grande, el de mayor valor, menos el de menor valor. Entonces, 5 menos 4 da 1, y dice que el resultado, le pongo el signo del número con mayor valor. En este caso, el de mayor valor es el 5. Entonces, como el 5 tiene un negativo, entonces, le pongo negativo. ¿Listo? Otro ejemplo. menos 15, más 3, menos 2, menos 1, por ejemplo. Es una operación más larga. Listo. Entonces, lo recomendable es hacerla de aparejitas. Entonces, estos dos, caso 3, uno negativo, otro positivo. Entonces, ¿qué hago? Siempre resto. Entonces, 15 menos 3, da 12. ¿Cierto? Y, el resultado va con el signo del mayor, el de mayor valor es el 15, entonces, le pongo negativo. Listo. Ya hice estos dos. Ahora voy con estos dos. Es menos 12, menos 2. Caso 2, los dos números son negativos. Entonces, ¿qué hago? Siempre sumo. Entonces, menos 12, menos 2, da menos 14. ¿Cierto? ¿Por qué menos 14? Porque sumé y dejé el signo negativo. Caso 2. Y, ya me quedó el menos 14 con el de acá. Quedaría el mismo caso. Menos 14, menos 1. Los dos son negativos, entonces lo sumo. Y, le dejo el signo. Igual. ¿Listo? Menos 21, no mami, perdón. Perdón, mi perrito. Así como cuando el perro no te deja dictar. Lo siento, discúlpeme. Menos 21, no da mamita, porque, mire, el primer menos 15 más 3 es el caso 3. Fíjese que el 15 es negativo y el 3 es positivo. Entonces, siempre voy a restar. Ya te respondo, Mari. Haz la pregunta en el chat. Entonces, siempre resto. Entonces, resto como normalmente restamos. El número de mayor valor menos el número de menor valor. Entonces, 15 menos 3 da 12. Y dice que, la regla dice que el resultado va a tener el signo del número que tenía mayor valor. En este caso, el 15 es más grande que el 3. Entonces, el 15 tiene el signo negativo, por eso le puse menos 12. ¿Listo? Luego ya, ese resultado lo seguí con el menos 2. ¿Cierto? Entonces, menos 12 menos 2 es caso 2 porque los números son negativos. El menos 12 tiene su signo a la izquierda, el 2 también a la izquierda negativos. Entonces, menos 12 menos 2 siempre sumo. Entonces, menos 12 y 2 14 menos 14 y luego menos 1. no mamita, porque recuerden, mire, fíjese que el menos 15 es más grande que el 3. Es como si su merced debiera en la tienda 15 mil pesos y va y le dice al vecino, su merced, vea, le pago 3 mil porque no tengo más. ¿Cuánto le quedo debiendo? Él le va a decir, me quedé 12 mil. Entonces, por eso, bueno, Tomás, lo mismo. Entonces, por eso, queda el número negativo. ¿Vale? ¿Quedó claro? Violet, pregúntame. A ver si puedo abrirte el chat aquí. Sí, 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 sí. Dale, Violet, para que podamos cerrar. Yo tengo una pregunta. ¿La ley de signos hay cuándo se aplicaría? La ley de signos es para multiplicación y división. Ah, ok, gracias. Sí, recuerda el ejemplo que yo te explicaba en el cuaderno. Cuando hayan dos signos pegaditos, es que se está usando la ley de signos porque se están multiplicando esos signos. ¿Listo? Perfecto. Mari, ¿ya tenías ya unas preguntas o no? Para ya finalizar porque ustedes tienen otra clase. ¿Listo? 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 Gracias.